Un saludo al misionero Miguel Hermúdez Marín, allá en Torreón, Coahuila, México, en la congregación que pastorea el rebelendo Jesús Antonio Galicia, y todos los hermanos reunidos allá, y también los que nos están viendo a través del satélite Amazonas, o Internet, en diferentes lugares, en esta ocasión de hoy viernes 20 de enero, de este año 2023. En esta ocasión tendremos el tema El Misterio de las Cuatro Clases de Tierra. Él allí, nuestro hermano William, usó la escritura del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, verso 10, al 11. O sea, luego, Él explicó la parábola del Sembrador. Este mismo capítulo 13, pero en el verso 16. Este mensaje fue predicado el 26 de noviembre de 1997 en Jiparaná, Rondonia, Brasil. Y leemos, en San Mateo, capítulo 13, el verso 23. Para no leer todo el capítulo, ya lo leeremos ahí cuando el hermano William lo lea. Leeremos el capítulo 23. O sea, el capítulo 13 del verso 23. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Y él allí, en esta Biblia, ahí él escribe, los que entienden. Pueden tomar asiento, por favor. Nos dice, en el mensaje, el sembrador, sembrando la semilla de la palabra, predicado el domingo 24 de abril del 2006 en San Salvador, el Salvador. Nos dice nuestro hermano William, esa buena tierra, ese buen corazón en el cual fue sembrada la palabra, va a producir fruto porque es tierra buena. ¿Y cuántos están tipificados en esa tierra buena que están aquí presentes? Por eso estamos aquí, porque estamos representados en la tierra buena que oye y entiende la palabra. Por eso es tan importante los estudios bíblicos, la predicación, la enseñanza de la palabra, como en los días de Jesús y los apóstoles, que se enseñaba la palabra para que todos conocieran el programa divino correspondiente al tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia. Y ahora hemos llegado al tiempo final. Recordemos que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo, y la buena tierra somos nosotros, que escuchamos y entendemos la palabra, y llevan fruto unos a ciento por uno, otros a sesenta por uno y otros a treinta por uno. Todos llevan fruto. Y el número más pequeño que colocó Jesús es treinta por uno. Ahora, recuerden, si tienen en el estudio bíblico de abril, ahí en la página 457, este estudio creo que es el más grueso porque en ese mes no se había dividido por parte. O sea que abril creo que deje uno solo. En el de abril, en el de abril, en la página 457, ahí se colocó ese escrito en donde nuestro hermano William allí escribió la buena tierra como, dos puntos, y coloca individuos, dos puntos, los hijos de Dios, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Dios, y escribe los escogidos, escribe gentiles, a cien por uno, los escogidos hebreos, dos puntos, a sesenta por uno, y escribe los cuatro mil hebreos, apocalipsis siete, del dos al cinco, y catorce al uno, o sea, capítulo catorce, verso uno, y escribe el resto de los hijos a treinta por uno, el resto de los hijos de Dios, de los gentiles, y de los hebreos, y ahí está el resto de los ciento cuarenta y cuatro mil, y el resto también del cristianismo que incluye las vírgenes fatuas. Y vean ustedes como la posición de los ciento cuarenta y cuatro mil es mayor que la de las fatuas. Ellos son los eunucos y ellos están en el milenio y las fatuas no. Por eso llevan ese segundo lugar de producir ese fruto como buena tierra a sesenta por uno. Y vean aquí también en la libreta. En esta libreta también dice la palabra hablada es la simiente original. Escribe San Mateo trece. Y también escribe más abajo Toda simiente tiene que ser sembrada en la buena tierra para que lleve fruto según su género. Ella viene en y por el mensajero de cada edad o dispensación. Y Jesucristo, el Hijo del Hombre, siembra esa palabra. Y vean en la página noventa y uno, el párrafo setecientos ochenta y cinco dice La palabra de Dios es una semilla y cuando es sembrada ella tomará vida producirá justamente de lo que está hablando. Si no lo hace entonces no es semilla de Dios o el sembrador no supo cómo sembrarla. Él no era enviado de Dios para sembrar semillas. Él posiblemente esté sembrándolas en la cima de la roca o algo. El sembrador sembrando la semilla Dios tiene cuidado de ella si cae en el sitio correcto. Y escribe El sembrador es el Hijo del Hombre. Y arriba la semilla de la palabra hablada produce lo que fue hablado. Y dibuja allí la piedra angular y las edades y una estrella de David. Eso lo habíamos ya leído pero para que quede aquí también este estudio. Ahora miren en esta otra en este otro escrito de este mismo libro de esta misma libreta y escribe que no lo vi que no lo habíamos leído en ese estudio bíblico fue así solamente esa hoja pero aquí vamos a a tener esta que dice la buena tierra como y pone el cuerpo místico del Señor Jesucristo en cada edad porque en cada edad es el Hijo del Hombre el que siembra y ahí es que produce vea cada en cada edad acá en cada edad ahí ahí está la siete y la octava y en cada edad es el Hijo del Hombre sembrando esa simiente esa semilla pero recuerden que es sembrada pero no es cosechada porque si es cosechada en ese tiempo miren lo que ocurre y cuando es que tiene que ocurrir esa cosecha dice en el mismo capítulo 13 de San Mateo sigue en el verso 24 le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante un hombre que sembró buena semilla en su campo vean en cada edad fue sembrando la semilla pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos los siervos del padre de familia y le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo de donde pues tiene cizaña él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo dejad crecer crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores y los cegadores son los ángeles los ministerios de Moisés y de Elías recoged primero la cizaña y atadles manojos para quemarla pero recoged el trigo en mi granero o sea que sería en el tiempo de la ciega en donde estaría ocurriendo esa separación vean en el mismo capítulo 13 verso 36 entonces despedida de la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles de manera que como se arranca allí escribió Apocalipsis 14 14 14 14 al 20 en la otra biblia creo que está otro escrito no no la traje de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre de su padre el que tiene oídos para oír oiga y ahí él les explicó esa parábola del trigo y de la cizaña sigue diciendo ahora encontramos que también Cristo dijo toda planta que no sembró mi padre celestial será desarraigada desarraigada y echada al fuego San Mateo 15 13 o sea que será o sea que llegará el tiempo en que solamente los creyentes en Cristo van a vivir en el reino milenial la cizaña no pasa a la gran tribulación para entrar al reino del Mesías el que fue sembrado y el enemigo arrancó lo que fue sembrado en el corazón tampoco pasa al reino del Mesías al reino del Señor no entró al reino de Dios porque para entrar al reino de Dios dice Cristo es necesario nacer de nuevo como le dijo Cristo a Nicodemo en San Juan capítulo 3 verso 1 al 3 de cierto de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios en el mensaje también la buena tierra predicado el 27 de agosto de 1989 en Santiago Chile dice y hemos llegado al tiempo final hemos llegado a la tercera dispensación y el mensaje de la tercera dispensación ha surgido ahora vean como él ahí habla en ese momento que habíamos llegado a la tercera dispensación que se refiere a la dispensación del reino potencialmente estábamos en la dispensación del reino y ya vamos a ver más adelante eso de lo que es algo potencial porque luego en el 2016 2017 aún nos decía la dispensación de la gracia está por concluir pero no había dicho hace 30 años atrás que estábamos ya en la dispensación del reino potencialmente estábamos y el mensaje de la tercera dispensación ha surgido y multitudes han escuchado ese mensaje lo han leído también lo han escuchado a través de la radio y también de la televisión y también a través de las diferentes personas ministros que lo han predicado y han estado también en actividades donde hemos estado predicando el mensaje de la tercera dispensación el evangelio del reino a través de los periódicos han leído también el mensaje y los cuatro grupos han sido manifestados junto al camino algunos otros como las piedras o sea pedregales otros como o entre espinos la simiente la simiente ha caído ha sido regada esparcida y ha caído en diferentes lugares pero el corazón y la mente de cada persona ha estado en diferentes condiciones el corazón de unos y el corazón de otros ahora vean en el libro de los sellos en la página 411 411 desde la 410 dice alguien me dijo el manobranan como a mitad de página alguien me dijo el manobranan la gente lo considera usted como profeta yo no digo que soy profeta nadie me ha oído decir eso pero digo esto si ustedes así lo creen y esta persona tres puntos y esta persona me dijo porque no les enseña usted cómo recibir el espíritu santo y cómo recibir estas cosas y los grandes dones espirituales para así ayudar en la iglesia cómo les puedo enseñar álgebra cuando ni me escuchan mientras trato de enseñarles el abecedario correcto él escribe ahí álgebra y dibujo una estrella de David correcto hagan primero estas cosas pequeñas regrese al principio y comience limpiamente amén gloria de qué estábamos hablando no fue mi intención salirme del tema perdónenme si la pregunta era referente a Elías si ahora el Elías que vendrá a los gentiles será un gentil ungido con ese espíritu y era y escribe Elías en esta en este libro dibujo una estrella de David y acá en este otro escribe Elías y escribe es un espíritu será un gentil ungido con ese espíritu porque Dios usa ese mismo espíritu cada vez que va a sacar a su pueblo del caos vean como utiliza ese espíritu para sacar al pueblo del caos la primera vez vio que este espíritu resultó bien y por eso lo trae varias veces más si él usara un espíritu educado y muy fino entonces solamente esa clase de personas lo captaría él él más bien trae a una persona que apenas conoce el abecedario y que no puede pronunciar bien las palabras un tipo del desierto y lo presenta a la gente sencilla para que ellos lo capten si hubiera venido una persona educada como dijo Pablo no vine a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría más con demostración de poder de la resurrección y él ahí escribe Pablo Dios lo mandó allá en Arabia tres años y medio para sacarle toda esa sabiduría humana que había acumulado y con Moisés tomó 40 años para sacarle todo lo que había aprendido bajo Faraón ahí dibuja una estrella de David y escribe Moisés ahora yo no digo que Dios no usa tres puntos yo no estoy respaldando el analfabetismo pero les estoy tratando de decir que no se necesita tanta educación la sabiduría de este mundo es contraria tres puntos la educación ha sido el estorbo más grande que el evangelio jamás ha conocido miren él escribe allí él escribe la educación es igual el estorbo más grande que el evangelio jamás ha conocido por eso en el escrito que lo oímos hace un tiempo que él dice cuando Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo más el que no creyera será condenado él dice él no mandó a construir hospitales ni a construir escuelas ve por eso eso es un estorbo para la labor que Dios envió desde que Jesús fue resucitado y mandó esa labor a la iglesia fue predicar el evangelio y es la educación como dice allí el estorbo más grande que ha tenido el evangelio tanto el evangelio de la gracia como en este tiempo también el evangelio del reino que ha estado siendo predicado si no tuviéramos tanta educación no tuviéramos estos grandes seminarios y demás cosas la gente sería más sencilla y escucharían la palabra lo que pasará y ocurrirá en el milenio la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios será del conocimiento de Dios y su programa pero hoy en día están tan educados y sábelo todos y tan enredados con las organizaciones que el resultado será que se quedarán con esas cosas porque ellos han recibido ese espíritu ha notado usted cuando una mujer buena se casa con un hombre que no sirve para nada aquel hombre o se va a enderezar y a vivir bien o la mujer va a llegar a ser como el hombre eso es como si tienes allí el de el de las palabras a la novia hay una parte allí que él habla algo también eso está en en Cristo es el misterio de Dios revelado y lo sacamos también acá en una en una tarjetita vamos a ver si yo la tengo acá en esta biblia vamos a leer a leer esa partecita allí está en un marcador también no la teníamos para leerlo pero ya que salió esa partecita ahí sino también está parte en el libro de citas donde dice que se o se unirá con o saldrá por ahí en la está por aquí por la página 106 107 108 del libro de cita está estos extractos vamos a ver si conseguimos ese yo creo que allí encima del escritorio yo debo tener el marcador estamos en en estudio así en los salones también de la universidad hay ocasiones donde también hay estas pausas así pero aquí no tiene bueno si no es lo que lo consiguen vamos a seguir adelantando un poquito más mira aquí lo tengo pasé en el y aquí tengo el marcador recuerdan cuando el hermano Willard dijo que tuviéramos esto en la biblia y él pues estaba pasé la página y estaba ahí en en la 106 107 de Cristo es el misterio de Dios revelado porque es de ese mensaje así que es bueno que lo tengan y esas palabras a la novia son muy importantes tenerlas y leerlas a cada rato porque son de gran ayuda porque el hermano Brannan ahí nos habló miren esa partecita para no leer mucho dice ahora recordarán esto miren dice dice nuestro hermano William hablando de esas palabras tenemos que estar preparados eso fue el 8 de enero del 2011 unas palabras que él habló tenemos que estar preparados manteniéndonos bien unidos en el amor divino recordando siempre las palabras del reverendo William Brannan hubo unas palabras a la novia teniéndolas como marcador en nuestras biblias y también en el bolsillo miren para leerla siempre de modo que estemos preparados para mantenernos firmes siempre en el programa divino porque como en todos los tiempos hubo luchas espirituales las hay y las habrá en nuestro tiempo también y dice Manobranan esto fue del mensaje de Cristo es el misterio de Dios revelado del 28 de julio del 63 dice está en el párrafo 921 de citas solamente un pedacito está allí colocado página 106 sobre todo amados los unos a los otros amados los unos a los otros no importa lo que el diablo procure decir por ahora ustedes son un gran grupo dulce y amoroso pero recuerden mi advertencia Satanás no permitirá que se queden así no señor él disparará con todo aunque tenga que traer a alguien que le sirva de instrumento él traerá a un crítico siempre hay criticones en todos los tiempos él traerá un crítico un incrédulo y ahora no es que lo va a buscar de afuera es de adentro mismo y lo pondrá para hacer que aquella persona tenga compañerismo con ustedes bajo la quietud entonces lo llenará van a empezar a salamero y muy amistoso bien astuto que son bien astutos ese tipo de personas entonces lo llenará con algún veneno y empezará y empezará a correr entre la iglesia con eso pero no vaya usted a tomar parte en eso no tenga usted nada que ver con eso manténgase amorosos amables y bondadosos los unos para con los otros ore por ese hombre para que pueda ser salvo también o esa mujer quien quiera que sea vea el diablo puede usar a un hombre o a una mujer solo ore por ellos y permanezcan unidos y quédense al lado de su pastor vea usted él siendo su pastor merece su respeto y así es en cada lugar en cada congregación deben tener respeto a su pastor él los guiará porque está ordenado por Dios para hacerlo ahora recordarán esto el enemigo vendrá y cuando lo haga acérquense lo más posible el uno al otro y aquel al que el diablo está usando como enemigo se apartará de ustedes o entrará para ser uno de ustedes eso es todo esa es la parte que estábamos leyendo del libro de de los sellos en la 411 cuando él pone ese ejemplo allí o el hombre se endereza o la mujer termina siendo como él y ahí sigue diciendo nuestro hermano william nunca vayan a formar grupos o sea nuestro hermano william marion brana nunca vayan a formar grupos o clanes para rumorar entre ustedes o hacerse parte de un clan nosotros somos uno yo no podría decir mano izquierda estoy disgustado contigo te voy a eliminar porque no eres la mano derecha esta es mi mano izquierda y quiero que así permanezca hasta la punta de los dedos quiero que cada parte de mi cuerpo se quede como está Dios quiere que nosotros como un cuerpo de creyentes nos mantengamos completamente unidos el uno con el otro o sea el cuerpo místico de creyentes de edad en edad es el cuerpo que está representado en los hijos e hijas de Dios de cada edad y permanecen unidos porque el cuerpo místico de Cristo está siendo construido y en esta etapa final que es la etapa más gloriosa la etapa del lugar santísimo es llenado ese lugar con esas piedras vivas que son los que están representados al ciento por uno y el hermano William eso lo habló ya mismito vamos a ver esa parte importante dice ustedes tienen cintas que tratan sobre estas cosas y también sobre lo que nosotros creemos ustedes tienen cintas que tratan sobre la disciplina en la iglesia como nos debemos comportar en la iglesia de Dios y como tenemos que reunirnos aquí juntos sentados en lugares celestiales no se quede en su casa si Dios está en su corazón usted casi no puede esperar a que aquellas puertas se abran para entrar y tener compañerismo con sus hermanos si usted no se siente así entonces le diré que es tiempo que se ponga a orar porque estamos en los últimos días la Biblia nos exhorta que cuanto más veamos que aquel día se acerca debemos amarnos más los unos a los otros con amor cristiano y amor divino debemos congregarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús y amarnos los unos a los otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros eso es correcto quédense juntos si usted piensa que algún hermano hermana está un poco errado diga ahora recuerden es esa parte del domingo lo hemos leído creo que es en revelación capítulo 4 donde él nos habla de que debemos honrar la resurrección que fue domingo yendo a la actividad algo así dice y que también en otros lugares dice que faltar un domingo es pecado delante de Dios si usted piensa que algún hermano o hermana está un poco errado diga señor nunca permitas que nazca en mi raíz de amargura porque eso le afectará a él y también sacaría a Cristo de mi vida los ácidos venenosos de malicia y celo y odio apartarán inmediatamente al Espíritu Santo de usted lo alejará de aquí del tabernáculo eso eliminará al Espíritu de Dios o lo ahuyentará de aquí hará daño a su pastor hará todo eso ve usted no hagan ustedes eso más bien júntense lo más posible acérquense abróchense así como un hermano testificó un ministro aquí la otra noche sobre la hebilla que vio en una visión que se abrocha sobre toda la armadura de Dios póngasela ajuste ajustela ajustese así el uno con el otro júntese así el uno con el otro amense uno al otro hable bien uno sobre el otro diga cosas buenas uno acerca del otro y entonces Dios les bendecirá y esas palabras como él dice allí tenerlas siempre y miren ahí cumplimos esa parte donde hoy las leímos no estaban para leerlas y las leímos entró bien ahí esa partecita donde el hermano Brannan sigue diciendo allí aquel hombre o se va a enderezar y a vivir bien o la mujer va a llegar a ser como el hombre por eso él dice salir de ella porque ya estoy presto para efectuar este rapto y se va a necesitar cierta clase de fe para sacarlo de aquí cierta clase de fe que es la que va a estar produciendo ese rapto o sea la fe que necesita la novia es la fe de rapto que está en los truenos que está en la enseñanza bajo carpa y él escribe allí fe de rapto eso lo dice en la página 104 del libro de los sellos y yo creo que por medio de los siete truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar la novia para tener la fe de rapto porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir hay algo que tiene que venir para aparejarnos porque como estamos ahora apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad divina tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra y veremos más adelante Dios mediante donde está esto escrito y ahí ya ustedes tienen lo que él escribió en esas páginas sigue diciendo en el mensaje de la buena tierra dice todos queremos llevar fruto a ciento por uno y estamos en la dispensación y en la edad de llevar fruto a ciento por uno y estas personas que oyen y entienden el mensaje descubren que son la buena tierra y llevan el fruto correspondiente para la edad que les toca vivir miren en el mensaje miren en este otro en este otro libro de los sellos él escribió ahí en la página cuatrocientos once para que lo pongan al lado en ese párrafo segundo escribe sabelo todo y escribe también fe de rapto y la pirámide y las edades para que tengan también el dibujo que él hizo acá en este otro libro yo lo tenía allí abierto miren en el mensaje ya ha salido el sol en la página veinticuatro dice lo dinámico da con eso pero si ello da con un pollito no hará ningún bien pero cuando ello da con un águila él se pone en marcha amén lo dinámico con lo mecánico ven a lo que me refiero eso es si él es un verdadero águila ahora él entenderá permíteme ponerles en orden una pequeña escritura aquí creo que estamos desconectados del teléfono pero aún nosotros estamos aquí san juan 5 24 jesús dijo el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna él escribe oye es igual entiende ahora fíjense voy bajando la calle y solo tomen eso literalmente y lo que es sin el entendimiento espiritual no insinuando ninguna otra cosa sino solo diciendo lo que es ven hay la palabra correcta en el griego en el original dice el que entiende mi palabra ahora o sea cuando dice el que oye mi palabra en el original dice el hermano brana que esa parte ahí donde dice el que oye mi palabra en el original dice el que entiende mi palabra ahora para probar que eso está correcto yo bajo aquí ahora ahí dice el hermano brana solo tomen esto literalmente dice yo bajo aquí y aquí hay un borrachín acercándose a lo largo de la calle y con la mujer de algún otro hombre en sus brazos y maldiciendo y tomando el nombre de dios en vano y todo lo demás en esa forma oiga oye usted lo que dijo aquel predicador o sea le preguntan a él a esa persona lo oyó usted si lo oí eso no significa que él tenga vida eterna ven el que entiende mi palabra el que es un águila eso está esa esa partecita allí está en el libro de de citas en la página 1297 vamos a ver allí ese ese extracto 1297 si la 1297 abajo de la página 145 él escribe allí el que entiende la palabra ahora que lo coloquen abajo escribe escribe el que entiende la palabra y en la otra página que está en la continuación del párrafo allí escribe águila y escribe el que entiende mi palabra tiene vida eterna y dibuja una pirámide y las edades y en la 1298 dice 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 ustedes ustedes potencialmente tienen la prenda el esperar ahora cuando ustedes reciben la dinámica ustedes han sido vivificados de lo mortal a la inmortalidad hace que todo el cuerpo venga sujeto a la palabra les hará que ustedes se porten diferentes se vean diferentes vivan diferentes ustedes son resucitados cuando reciben el espíritu santo en ustedes entonces mismos son resucitados este no sé que al ladito dice entonces cuando reciben el espíritu santo en ustedes entonces allí mismo aquí no estaba allí mismo son resucitados su cuerpo es potencialmente resucitado y él escribe vean San Juan 3 del 1 al 6 y San Juan 5 del 21 al 29 pero un poquito porque están anotando y también escribe usted es resucitado cuando nace de nuevo y su cuerpo es resucitado potencialmente ya van viendo lo que es y lo que abarca esa palabra potencialmente y arriba ahí escribe potencialmente también y escribe lo mecánico o la mecánica es igual y también ahí escribe la dinámica es igual el bautismo del espíritu santo y escribe también resurrección espiritual y potencialmente la física miren todo eso ella escribió ya lo volvió en el estudio y lo van a tener hay de seguro cuando están dando la me la pueden repetir maestro por si acaso hay alguien que se le haya quedado esa última que es larga resurrección espiritual y potencialmente la física y ahí espero que la hayan anotado pero luego ya saldrá escrito miren en el libro de también hay un lugar acá vamos a ver aquí en la página 27 del mismo libro de ya salido el sol pueden leer la 26 y la 27 para y ya yo leería solamente la partecita de abajo donde dice ahora cuando él dijo o sea Jesús Padre Hijo y Espíritu Santo él sabía cómo ellos iban a bautizar ellos sabían quién era él mis ovejas oyen mi voz ¿ven? ¿ven? él dijo oh lo veo con la conversación que tenía la persona allí que estaba hablando pero ahora la siguiente cosa lo creerás ¿ven? el que oye mi palabra y hermano escribe entiende y cree en el que me envió tiene vida eterna y escribe y cree o sea entiende y cree San Juan 5 24 y cuando en ti mora estoy en la página 28 leí página 27 abajo página 28 arriba y cuando en ti mora esta nueva vida eterna eso es lo potencial ¿ves? cuando has recibido este Espíritu Santo ahora que ellos recibieron en Pentecostés ellos eran lo mecánico ahora lo dinámico tenía que venir habían creído abren el mensaje el sello de Pascua en la página 17 también una partecita aquí dice cuando cayó sobre Lutero manifestó la promesa de esa hora estoy en la página 17 que es la página 15 en inglés y él relata esto fue el 10 de abril del 65 y en el ya ha salido el sol fue el 10 vamos a ver el 18 o sea él siguió en este mensaje ya ha salido el sol siguió esta línea que había hablado acá porque también relata algo parecido que leímos ahora vamos a ver ahí mire dice cuando cayó sobre Lutero manifestó la promesa de esa hora cuando cayó sobre Welly manifestó la promesa de esa hora cuando cae en este día manifiesta la promesa de esta hora cuando cayó sobre Moisés manifestó la promesa de aquella hora cuando cayó sobre Noé manifestó la promesa de aquella hora cuando cayó sobre Jesús manifestó la promesa de aquella hora ve es el Espíritu Santo bajando para vivificar para revivir aquellas personas que son preordenadas de Dios para estar en el rapto eso es si el verdadero águila él entenderá el mensaje de la hora si es un verdadero águila si es un verdadero águila y él escribe y él escribe acá en el de inglés este mensaje escribe el Espíritu Santo vivifica la palabra en cada edad y también escribe si es verdadero águila entenderá el mensaje de la hora si es un verdadero águila ahora el pequeño águila probablemente en el patio del granero estaba comiéndolo más bien pero él sabía que no estaba exactamente correcto pero luego cuando oyó la verdad él recibió esta verdad ahora en Juan 5 24 Jesús dijo hablando de esta manera el que oye mis palabras mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación sino que ha pasado de muerte a vida solo piense que sencillo es eso el que cree ahora la manera correcta de decir eso es el que entiende y él escribe el que entiende acá en el libro en español y acá en el de inglés escribe creer es igual entender y había escrito acá el que oye mi palabra y escribe entiende o sea no es tan solo oír sino entender y creer está colocando también es igual a entender porque si no se entiende como vas a creer algo que no lo entiendes o sea creer es entender y oír es entender también cuando uno lo cree cuando uno lo cree en base a eso que uno está oyendo Dios está obligado a mostrarte oírte lo y abrirte el entendimiento porque tú lo crees y al creerlo aunque de momento no lo entiendas pero llega un momento en que lo logras entender porque lo creíste pero ¿cómo vas a entender algo si no lo crees? ¿Ves? sigue diciendo miren el mensaje también vamos a ver aquí en las palabras sus palabras infalibles de promesa en la página 44 dice pero lo que usted está haciendo en estos momentos está usted aceptando vida eterna mire lo que Jesús dijo aquel que oye mis palabras oír significa entender dos o tres testigos y ya hemos leído ya ha salido el sol el sello de Pascua y ahora sus palabras infalibles y en los tres lugares encontramos la misma definición en dos o tres testigos conste toda justicia o toda palabra dice ahí lo pueden buscar oír significa entender ¿ves? aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación sino que ha pasado de muerte a vida ustedes han hecho la cosa más noble que hubieran podido hacer sigue diciendo en el tema vamos a terminar aquí este parrafito dice con ellos Dios construye la edad de la piedra angular en este tiempo con quien con los que entiende Mateo 18 es la escritura Mateo 18 vamos a leerla para tenerla tenerla allí también 18 16 mas si no te oyere toma un contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra hay otros lugares donde también lo habla que se refiere también a eso pero esa está buena también con ellos Dios construye la edad de la piedra angular en este tiempo así como fue construida la edad correspondiente a cada etapa con los que recibieron la palabra de cada edad a través del mensajero de cada edad en el mensaje de la obra de los días postreros predicado el 5 de marzo del 2000 en ecuador santa rosa del oro ecuador y ahora para que lleve fruto una semilla que usted haya sembrado se requiere en adición hacer una buena tierra usted le tenga el agua necesaria porque si no le echa agua o no tiene humedad esa plantita sale raquítica y el fruto es pequeñito y poco fruto y se ve mal la planta y el fruto también se ve un fruto no muy bueno o sea se ve un fruto como que no es fruto de exportación para que tengan una idea más clara porque es que así como se produce fruto bueno y lo exportan para otras naciones el fruto de cristo en esa buena tierra es fruto de exportación y lo llevará a la casa de nuestro padre celestial es un fruto para ser llevado a la presencia de dios sea en el rapto a la casa de nuestro padre celestial así que tiene que ser el mejor fruto y ahora nosotros todos deseamos producir a ciento por uno por lo tanto necesitamos agua el agua representa al espíritu santo y también representa la palabra por lo tanto necesitamos en adición haber recibido el espíritu santo necesitamos que nos estén dando agua y agua de la palabra revelada para que así llevemos mucho fruto y que el sol también nos esté dando porque por medio del sol vienen muchas vitaminas para las plantas y por medio de cristo el sol de justicia resplandeciendo sobre nosotros vienen muchas vitaminas espirituales mucha revelación divina que nos alimente el alma para que llevemos mucho fruto en el mensaje la rama que produce fruto desde la raíz del árbol novia predicado el sábado 7 de agosto del 2010 en Bogotá Colombia dice por ejemplo el reverendo William Brannan fue transportado al futuro en medio de la iglesia y vio una gran carpa catedral donde se estaba llevando a cabo actividades se estaba predicando y se estaba haciendo llamamientos la gente venían llorando para recibir al señor se oraba por ellos también y se oraba por los enfermos y en ninguna de las ramas pasadas se vio el cumplimiento de esa promesa aunque la séptima rama de la séptima edad de la iglesia gentil quiso producirla pero no le fue permitido y ahora la promesa es que va a surgir en medio de la iglesia del señor jesucristo una gran carpa catedral va a ser producida en esa rama que llevará el fruto del día postrero la rama de la edad de la piedra angular no hay otro lugar ahí es donde cristo va por su espíritu a producir todo lo que él ha prometido para su iglesia todas las bendiciones que él ha prometido para su iglesia las va a traer a esa rama en ese retoño que nace del tronco y viene directo del tronco y se coloca arriba de la iglesia arriba sobre las siete edades ahí hubo una brecha y luego viene esa edad de la piedra angular pero viene directamente del tronco ahí es donde veremos lo que fue llamado por el ángel que le aparecía al reverendo William Brannan la tercera etapa ahí es donde habrá un ministerio que les predicará aún a los perdidos será esta tercera etapa para la novia la iglesia novia para hablar las bendiciones para que reciban la fe para ser transformados y raptados recibiendo la revelación del séptimo sello vean como será recibida recibidas las bendiciones para la iglesia novia por la palabra hablada porque la tercera etapa es la palabra siendo hablada y también esa tercera etapa obrará para las vírgenes insensatas obrará también para los 144.000 hebreos y también obrará para los perdidos no para salvación para los perdidos porque ya se habrá cerrado la puerta de misericordia en el cielo y ya no habrá más tiempo para entrar a formar parte del cuerpo místico de Cristo obteniendo por consiguiente primero el nuevo nacimiento sino que entonces será para que tomen fuerza para pasar por la gran tribulación y dar sus vidas en la gran tribulación en el mensaje el trono de misericordia predicado el 21 de julio del 2002 en San Lucas Zacatepeques Zacatepeques Guatemala dice ahora miren la fecha que este mensaje fue predicado y que fue luego o sea fue el 21 de julio y vean aquí lo que él dice Cristo lo está haciendo con ese vencedor es lo mismo que el padre celestial hizo con él Dios Dios colocó a Cristo como el administrador de los cielos y de la tierra y ahora Cristo va a tener un siervo fiel y prudente que estará con él con Cristo y va a estar trabajando en ese reino milenial de Cristo va a tener el poder y la autoridad de parte de Cristo y Cristo va a obrar por medio de él y ese ángel mensajero va a obrar en el nombre del Señor Jesucristo va a trabajar en ese reino milenial de Cristo y luego por toda la eternidad en el reino de Cristo como él decía que ese mensajero es el del siglo 20 21 22 23 24 y todos los siglos porque es eterno será eterno y va a ser el que estará con Cristo en su trono así como Jesucristo se sentó con el padre en su trono así que podemos ver que es muy grande la bendición que hay de parte de Dios de parte de Cristo en el reino de Cristo para el vencedor y los que con él estarán en la etapa final de la iglesia de Jesucristo que es la etapa de la edad de la piedra angular tendrán una bendición muy grande en el reino milenial de Cristo porque ese será el gabinete de ese mensajero del Señor Jesucristo como el gabinete de cada ángel mensajero es el grupo de su edad cuando se dice ángel mensajero de Jesucristo vean es el mensajero correspondiente a cada edad de la iglesia y ahí él dice envía su ángel es el ángel mensajero de cada edad por lo tanto tendrá Cristo en su iglesia un ministerio de piedra angular y tendrá un mensajero de piedra angular y tendrá un grupo de escogidos de piedra angular como la la explosión que hubo que cayeron muchas piedritas y la gente de los carros la agarraron eso lo leímos hace poco luego cuando tengamos algún momento también volveremos a leer esa parte que eran piedras que fueron cortadas de ese monte y representan los escogidos de Dios tendrá y tendrá un grupo de escogidos de piedra angular porque somos el grupo de escogidos de la edad de la piedra angular ahora vean en el mensaje hebreos vamos a ver aquí algo que él nos dice en la página 24 del libro de Hebreos 6 parte 1 dice pero son las cosas que usted ve en su espíritu a través de la palabra la palabra es el espejo de Dios que refleja lo que él es y lo que usted es o sea en este tiempo somos piedras angulares porque pertenecemos a la edad de la piedra angular y la palabra es la que nos muestra lo que cada uno de nosotros somos esa simiente palabra que produce al ciento por uno y como lo sabemos porque nos vemos en el espejo de la palabra y descubrimos que somos esa buena tierra aleluya oh vaya te dice tres puntos este es el único libro en el mundo que le dice usted de donde usted vino quien es usted y a donde está usted yendo él escribe allí la palabra es igual espejo de Dios y dibujó una estrella de David muéstreme cualquier página de literatura en alguna parte tres puntos con toda la ciencia o cualquier cosa más cada buen libro que ha sido escrito ninguno de ellos puede decirle eso este es el espejo de Dios que muestra lo que él es y lo que usted es entonces en medio hay una línea de sangre que muestra lo que usted puede ser si quiere hacer el escogimiento el escogimiento allí está por un espíritu sigue diciendo acá nuestro hermano William por lo tanto esta es la etapa la edad de la iglesia que estando viva recibirá su adopción por consiguiente recibirá las bendiciones más grandes del reino de Cristo y si si no lo escucharon bien escúchalo de nuevo será la etapa la edad que recibirá las bendiciones más grandes del reino del señor Jesucristo será el grupo que estará más cerca de Jesucristo y ahora un buen ejemplo nos dio Dios por medio del reverendo William Brannan cuando nos dice que el poder de Jesucristo va a ser manifestado en toda su plenitud y que Cristo va a llevar a cabo grandes milagros maravillas y señales a nivel mundial y le llamó a esa etapa la tercera etapa y dice que va a venir personas buscando misericordia habrá llamamientos de altar para las personas buscar la misericordia de Cristo pero dice el reverendo William Brannan para ese tiempo ya no habrá misericordia en el cielo ya Cristo habrá salido del trono del Padre ahora miren en la página 370 del libro de los sellos nos dice entonces allí se encontraban la parte de arriba no tenían ni en donde esconderse y la Biblia dice y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel y ahí escribe el juez que está sentado sobre el trono trono de David escribe y de la ira del cordero escribe León ellos trataron de arrepentirse pero el cordero ya había venido para reclamar a los suyos ellos clamaron a los montes escribe reinos y a las piedras escribe los gobernantes gobernantes oraron pero las oraciones fueron hechas muy tarde muy tarde y él escribe no había sangre en el propiciatorio y también aquí en una partecita escribe escribe el trono de David también y ahí más al ladito también había escrito con Elías y Moisés reclamación pero lo que estamos leyendo ahora y ahí escribe en esta parte también oraciones fuera de tiempo aceptable o sea no eran aceptables en ese tiempo porque fueron fuera de tiempo hermanos y hermanas cuán maravillosa es la misericordia y bondad de Dios extendida hacia la gente Israel ha estado cegado por casi dos mil años para así darnos a nosotros y escribe gentiles la oportunidad para arrepentirnos ha rechazado ha rechazado usted esa misericordia y quien es usted de donde vino y a donde va usted no puede obtener la respuesta del médico no hay ningún otro libro en todo el mundo que le pueda decir usted quien es de donde vino y a donde va solo la Biblia y fíjense allí cuando leímos en Hebreos donde dice que el único libro que muestra y refleja que el espejo que es un espejo que es la palabra es la Biblia el libro que refleja lo que él es y lo que usted es ahora usted sabe que tiene la sangre del cordero para representarlo en su lugar y por eso puede ver a donde va entonces si Dios hizo eso por usted lo mínimo que podemos hacer nosotros es aceptar lo que él ha hecho es todo lo que él nos pide que hagamos y él escribe allí la sangre y dibuja allí una pequeña estrella de David ahora si me extiendo más en este estudio estaremos tocando lo que es para mañana y el otro día era la predicación del séptimo sello y él escribe y él escribe si me extiendo más y muchos puntos suspensivos ahora si me extiendo más en este estudio estaremos tocando lo que es para mañana no puedo seguir más inclinemos nuestras cabezas por un momento mi amigo precioso si tú no has aceptado el amor de este Dios del cual he estado hablando escuche bien si tú no has aceptado su amor y misericordia entonces tendrás que sufrir sus juicios y su ira ahora ustedes están escuche esto ahora bien fíjense aquí ahora ustedes están en la misma posición en que estuvieron Adán y Eva allá en el Edén recuerden que estamos de regreso al Edén tienen el derecho porque tienen libre albedrío pueden tomar y escriben el alma pueden tomar del árbol de la vida o pueden tomar la vía del juicio y él escribe allí el árbol de la vida el Edén hoy sigue diciendo dice que esa tercera etapa nuestro hermano William en ese mensaje del trono de misericordia dice que esa tercera etapa es para el mundo va a haber el poder de Dios el mundo manifestado en toda su plenitud será para las vírgenes insensatas también hay las vírgenes insensatas verán a Cristo manifestado en toda su plenitud habrá un ministerio que mostrará grandes señales y maravillas y será también para la novia la iglesia novia del Señor Jesucristo ¿por qué? porque será en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en esa etapa es que los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados esa es la etapa de resurrección y transformación para los escogidos de Dios ahora miren aquí nos dice no quiero pasarme de de tiempo pero está vamos bien dice en este mismo mensaje que estamos leyendo de Hebreo 6 parte 1 en la página 25 donde estamos leyendo pero ya en la página 25 dice ¿cómo llegamos a la perfección? eso es lo que queremos saber Cristo es perfeccionado Dios puso sobre él la iniquidad de todos nosotros Él fue herido por nuestras transgresiones molido por nuestras iniquidades el castigo de nuestra paz fue sobre él por sus llagas fuimos sanados eso es el cuerpo que queremos alcanzar eso es el cuerpo ¿por qué? si usted está en ese cuerpo usted nunca verá juicio usted nunca probará de la muerte dibujo una pirámide y las edades vean si usted está en ese cuerpo o sea el cuerpo místico de creyentes usted nunca probará de la muerte usted es libre de toda muerte juicio pecado y todas las demás cosas cuando usted está en ese cuerpo y él allí escribe ver la sangre y pasaré y una estrella es David ¿cómo entra usted en esto predicador? ¿por unirse a este tabernáculo? usted aún está perdido no podría unirse a ningún modo a ello no tenemos ningún libro ¿cómo entramos a ello? ¿por unirse a alguna iglesia? no señor ¿cómo entramos en esto? usted es nacido en ello primera de corintios 12 porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo y ahí dibuja otra pirámide y las edades por el bautismo del espíritu santo somos bautizados en ese cuerpo otra pirámide y las edades y somos libres del pecado Dios no lo ve a usted más él solamente ve a Cristo y cuando usted está en ese cuerpo Dios no puede juzgar a ese cuerpo él ya le juzgó él tomó nuestro juicio y nos invitó adentro y por fe a través de la gracia andamos y aceptamos nuestro perdón y el espíritu santo nos trae a este compañerismo con él y no andamos más atrás y no andamos más tras las cosas del mundo sino que andamos en el espíritu vivificados la palabra vino a nosotros él murió en mi lugar soy hecho vivo aquí estoy quien estuvo una vez muerto en pecado y transgresiones ha sido hecho vivo todos mis deseos son para servir a él todo mi amor es para él todo mi andar quiero que sean su nombre o por donde quiera yo vaya o cualquier cosa que haga yo le glorifico a él si estoy cazando si estoy pescando si estoy jugando pelota si estoy cualquier cosa que estoy haciendo yo debo ser yo debo ser cristo en mí ahí dibuja una estrella de David en semejante vida que hará al hombre anhelar ser en esa manera no chismeando no calumniando y alborotando acerca de sus iglesias lo capta usted por un espíritu somos bautizados en ese cuerpo y cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros y ahí dibuja otra estrella de David escuche leamos solo un poquito más allá aquí por favor lo que nunca podría hacer perfectos a los que se acercan porque versículo 2 del capítulo 10 porque entonces no hubieren no hubieren cesado de ser ofrecidos ahí leyó una cita si dice hermano si eso podría hacer a la persona perfecta y Dios requiere perfección y ahí dibuja una pirámide escribe 50 arriba en la pirámide y al lado escribe 8 y abajo las edades y escribe también del 1 raya 49 del 1 al 49 en la parte ahí de las edades abajo si guardando si guardando las leyes y practicando todos los mandamientos le haría perfecto entonces no hay necesidad de tener algo más usted está hecho ya perfecto porque cuando usted es perfecto usted es eterno porque Dios es el único que es eterno y Dios es el único perfecto y la única manera que usted puede ser eterno es llegar a ser parte de Dios y dibujó una estrella de David y escribe el que es perfecto es eterno sigue diciendo aquí en el mensaje que estamos leyendo y en esta manifestación plena de Dios en la tercera etapa en la cual dice el reverendo William Brannan que ya no habrá misericordia en el cielo en el trono de Dios ya no habrá misericordia porque ya no estará la sangre de Cristo allá y ya Cristo no estará intercediendo como sumo sacerdote ahora y cómo es que van a recibir misericordia a personas es que Cristo estará manifestado en toda su plenitud en su trono humano miren aquí algo en el mensaje vamos a ir un poquito más dice y desde ahí extenderá misericordia y desde ahí obrará en misericordia en favor de muchas personas y desde ahí será que Cristo extenderá su misericordia al pueblo hebreo también ahora miren en el mensaje de velando a Dios en la página 19 dice abajo 19 y 20 noten él les dijo si este grano de trigo de trigo no cae a la tierra y muere solo permanece ellos no podían entender cómo por qué no pudieron verlo allí estaba un hombre ellos vienen a ver a Dios y han visto a un hombre ve ellos no pudieron ver a Dios porque Dios estaba oculto para ellos ahora mantengan eso en mente Dios estaba velado oculto en un hombre ellos podían decir ningún hombre puede hacer esto si no es de Dios ningún hombre puede hacerlo y cómo es que aquí está parado un hombre y las obras de Dios se manifiestan a través de él a través de él vean ellos no podían entender que Dios estaba velado él estaba velado en un hombre como él siempre lo ha estado siempre Dios ha estado velado en un hombre cada vez que va a manifestarse en medio de la raza humana pero él estaba velado para ellos él estaba en su templo humano escribe Dios velado en el templo humano y dibujo una estrella de David Dios estaba en un templo humano por favor sean cuidadosos ahora él es el mismo ayer hoy y por siempre vean Dios velado escondiéndose del mundo velado en un ser humano ven aquí estaba Dios aquellos griegos diciendo queremos verlo a él y Jesús les dijo un grano de trigo tiene que caer y morir usted tiene que morir a todas sus ideas tiene que deshacerse de sus propios pensamientos de la misma forma que lo hicieron aquellos discípulos ellos no podían explicar aquello de comer su cuerpo y tomar su sangre pero vea ya ellos habían muerto a esas cosas ellos habían muerto para un principio habían muerto para Cristo no importaba lo que él hacía ni lo derrotado que pareciese ellos lo creían de toda forma y dibujó una estrella de David ve ellos podían ver aquel hombre tres puntos un hombre que comía bebía y caminó con ellos habló con ellos usaba la misma clase de ropa que ellos usaban pescaba dormía todo lo demás nacido aquí en la tierra pero ese era Dios así que los griegos no pudieron verlo porque él estaba oculto para ellos en un cuerpo humano noten su palabra para ellos a menos que este grano de trigo caiga en la tierra Dios escondido en la forma de un hombre escondiéndose de su vista ellos tan solo podían ver un hombre pero aquellos predestinados veían a Dios uno veía un hombre y el otro veía a Dios y él escribe Dios velado en un ser humano usted lo cree y una estrella de David dibuja allí ve y era Dios velado en un ser humano y ambos estaban en lo correcto los griegos y los predestinados pero la fe de usted en eso que usted no ve usted lo cree de todas formas voy a leerlo de nuevo porque miren esta parte aquí dice unos veían un hombre o sea los griegos el otro veía a Dios o sea los predestinados pero la fe de usted en eso que usted no ve usted lo cree de todas formas Dios velado en un ser humano él estaba en esa carne y esa carne era su velo el velo fue rasgado para que Dios fuera manifestado en el viejo testamento Dios estaba oculto cuando en su trono de misericordia Dios estaba oculto cuando estaba en su trono de misericordia en el trono de misericordia mediante un velo él escribe el trono de misericordia mediante un velo en el viejo testamento Dios estaba en un templo pero el pueblo entraba y adoraba así pero recuerden había un velo amén que ocultaba a Dios ellos sabían que Dios estaba allí ellos no podían verlo aquel pilar de fuego no volvió a aparecer allí notaron ustedes no hubo otra ocasión en la escritura desde que aquel pilar de fuego se ocultó tras tras aquel velo en que volviera a mostrarse nuevamente hasta que vino de Jesucristo Dios estaba velado cuando él estuvo en la tierra él dijo yo vengo de Dios y vuelvo a Dios luego Pablo después de su muerte sepultura y resurrección en su camino a Damasco allí estaba de nuevo aquel pilar de fuego que era había salido del velo gloria a Dios él estaba detrás del velo ahora él estaba detrás de que velo de carne vea piel de tejón tras el velo y cuando ese velo fue rasgado en el día de crucifixión el velo en que él estaba envuelto fue rasgado el día de la crucifixión el trono silla de misericordia se vio a plena vista ahora los judíos no pueden entender cómo es que Dios podía tener misericordia por un pueblo pecador y perdido como somos nosotros pero ellos no podían ver a este quien estaba dando misericordia porque él estaba oculto él estaba atrás el lugar de misericordia en el interior cubierto con pieles de tejón que colgaban para ocultarlo anteriormente si él tres puntos anteriormente si cualquier hombre penetraba tras ese velo era muerte súbdita o vamos a recibir una lección aquí en un minuto vea usted si usted la puede recibir ir tras aquellas pieles aún uno de los hijos del sacerdote trató de hacerlo en una ocasión y murió esos eran los hijos de Aarón no vaya tras ese velo el hombre que entró detrás tres puntos porque no había redención todavía no había redención alguna todavía en aquello era potencialmente era tan sólo potencialmente y cualquier cosa potencial no es aún la cosa real vean cómo estamos ahora comprendiendo aún todo lo que hemos recibido en todos estos tiempos de este tiempo en el cual era potencialmente lo que habíamos recibido o sea véanlo en todos los ángulos y cualquier cosa potencial no es aún la cosa real y él escribe lo potencial no es aún lo real y dibuja dos estrellas de David ahí vean tan sólo potencialmente había redención el pecado era cubierto remitido quiero decir era remitido remitido quiere decir divorciado y echado a un lado y la sangre de corderos y machos cabríos no podían hacer eso así que Jehová se ocultaba tras un velo se ocultaba tras un velo ahora detrás de aquel velo donde él se ocultaba entrar allí un hombre caería muerto si entraba o trataba de entrar tras el velo pero desde pentecostés desde la crucifixión cuando aquel velo se rasgó de arriba abajo para aquella generación Jesús fue ese Dios velado y cuando él murió en el Calvario Dios envió fuego y relámpagos y rasgó aquel velo de arriba abajo de tal forma forma que de tal forma de de forma tal que el asiento de misericordia se vio plenamente en pero ellos estaban demasiado ciegos para poder verlo como Moisés dijo aquí Pablo dijo leyendo de Moisés cuando Moisés es el leído hoy todavía el velo permanece en sus corazones oh hermano hermana eso fue lo que hicieron los judíos cuando el velo fue rasgado y Dios estuvo a plena vista de ellos colgando en la cruz él estaba a la vista pero ellos no pudieron verlo ahora eso es lo que ocurrió con el pueblo hebreo y es lo que ocurrirá con los gentiles también ya esta parte la habíamos leído hasta que está ahora porque sigue diciendo será posible que los gentiles hayan hecho la misma cosa y él escribe en la segunda venida los gentiles hacen lo mismo que hicieron los judíos en la primera venida allí miren lo vieron colgado en la cruz cuando ese velo fue rasgado y lo vieron y lo rechazaron y acá no dice Apocalipsis 11 que luego de terminar su testimonio la bestia hará guerra contra ellos y los matará y sus cadáveres serán puestos en la plaza vean como en medio de los gentiles también ocurrirá lo mismo verso 7 del capítulo 11 cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro señor fue crucificado y los de los pueblos tribus lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron recuerden que en la primera venida era como cordero de Dios y ahora se van a pensar que todavía es cordero y se van a dar la sorpresa que es el león de la tribu de Judá rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo allá la obra era de redención y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número siete mil de siete mil hombres y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo el segundo hay pasó y aquí el tercer hay viene pronto y recuerden que luego luego de los sellos vienen las trompetas y en las trompetas fíjense que en las trompetas hay tres ayes vamos a ver vamos a ver aquí tres ayes vean en la quinta es el primero vamos a corroborar eso vamos a corroborar eso y en la sexta el segundo y esa y ese tercer hay miren aquí algo ya que tocamos algo acá hay una parte donde él dice en el capítulo nueve del libro del apocalipsis verso once dice y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión el primer hay pasó vean vean en la quinta trompeta y aquí vienen aún dos ayes después de esto esto está ya en las siete trompetas que ocurre luego de la apertura del séptimo sello y paso ahí viene el otro ese es el que leímos el segundo vimos ahí el primero ese es el segundo ahí y luego que entran luego de las trompetas que vienen las copas ahí todo eso fue hasta el capítulo 19 vean todo lo que he mostrado ahí las trompetas las copas las plagas que son derramadas por las copas todo eso es lo que se estaría dando a conocer en el cumplimiento de la visión de la carpa y toda la enseñanza que está siendo dada porque eso fue lo que el hermano Branan profetizó que iba a estar ocurriendo en ese tiempo el predicar las plagas las trompetas las copas y las plagas y todo eso es lo que Dios está cumpliendo en este tiempo final vean sigue diciendo aquí en el mensaje del trono de misericordia y ahí lo vamos a dejar dice el hermano William vamos a ir un poquito antes para ir entrelazándose ahora y cómo es que va a recibir misericordia a personas es que Cristo estará manifestado en toda su plenitud en su trono humano y desde ahí extenderá misericordia y desde ahí obrará en misericordia en favor de muchas personas y desde ahí será que Cristo extenderá su misericordia al pueblo hebreo también y ahí lo vamos a dejar nos vamos a detener ahí para no continuar porque hasta ahí está bien ya hemos visto cómo será que Cristo extenderá su misericordia al pueblo hebreo desde su trono humano y desde su trono como edad la edad de la piedra angular o sea desde ese otro propiciatorio eso estuvimos hablando esta semana y pueden unir ese mensaje con el de hoy y ahí con lo de hoy yo creo que se ha hablado claro como aquí más adelante miren dice el trono de Cristo en su iglesia como edad es la edad de la piedra angular compuesta por los escogidos de Dios en este tiempo final y ahí estará el trono humano de Cristo que será el ángel del Señor Jesucristo o sea miren como todo eso está ahora siendo cumplido y ya no es potencialmente ahora es lo real vean con lo que hemos oído nadie tendrá que interpretar nada porque yo creo que el dicho que usamos el dicho que usamos allá en Puerto Rico es demasiado acertado para esta ocasión allá se dice cuando se habla tan claro que no hay lugar a dudas de lo que se habló que todo queda abierto a la mente humana se dice más claro no canta un gallo por lo tanto más claro no les puedo hablar por el momento o sea más adelante se estaría hablando más claro y ese más adelante es ahora y yo creo que hemos hablado bastante claro para que los entendidos los escogidos de Dios en la buena tierra oigan y entiendan como es que allí lo dijo en el que oye como fue vamos a buscarlo rapidito esto es en ya ha salido el sol ahora aquí está el que oye o sea entiende y cree y hemos sido hallados dignos de escapar de todos los juicios que vendrán o sea la gran tribulación y estar en pie delante del hijo del hombre porque hemos oído hemos entendido hemos creído lo que Dios está llevando a cabo en este tiempo final y como Dios lo ha estado cumpliendo de una manera tan sencilla que le damos gracias a Dios por habernos colocado a vivir en este tiempo tan grandioso tan glorioso y abrirnos el entendimiento porque somos esa buena tierra que está produciendo al ciento por uno los que formarían la edad de la piedra angular el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo vamos a ponernos en pie y vamos ya a tener este tema el misterio de las cuatro clases de tierra dejamos así inmediatamente con nosotros a nuestro preciado hermano y amigo el doctor William Soto Santiago